El hospital Escalante Padilla es un hospital regional, como tal recibimos pacientes de toda la zona sur y eso ha incluido, aparte del incremento en el número de casos en la región, que nuestro hospital llegara a superar la capacidad que teníamos de base propuesta o planificada para los pacientes positivos de COVID. Entonces, gracias a los esfuerzos de la coordinación de toda la parte administrativa del hospital y del CAED, logramos concluir con este operativo y trasladar en total 11 pacientes. Uno que se trasladó vía aérea y 10 que se trasladaron vía terrestre. ¿Cuál es la condición de salud de estos 11 pacientes, doctor? Todos estaban catalogados en una condición o moderada o crítica. De los que trasladamos, 4 iban en una condición más delicada y los restantes 7 iban con una condición moderada. ¿Estos pacientes son solo de Pérez de León, doctor, o son pacientes que son trasladados también de otros cantones? Sí, también son trasladados de otros cantones. ¿Por ejemplo, Buenos Aires, Fotobrus? Sí. ¿Qué otros centros médicos? Básicamente. Doctor, ¿y por qué esos 11 pacientes? En este momento, ¿cuánto había? Según el comunicado, decía que había más de 35 pacientes hospitalizados acá. El día de ayer, cuando se empezaron a hacer las coordinaciones, teníamos 39. Para el amanecer hoy, teníamos 41. En este año, trasladamos 11 y en total tenemos aún 30 pacientes internados. Doctor, ¿qué pasó? O sea, ¿en qué momento se aglomeró? La capacidad, hemos entendido que habíamos hablado hace un tiempo de que el área COVID tiene una capacidad. ¿De cuánto es esa capacidad? Tal vez para que la gente entienda un poquito. El área COVID que formalmente manejamos tiene una capacidad de 15 y el hospital tiene un plan de contingencia que ha sido activado gracias a los esfuerzos de todo el plano operativo, administrativo y funcional del hospital. Y eso es lo que nos ayudó a que en el momento en que se nos empezaron a disparar los casos, tuviéramos las herramientas para poder atenderlo. En este caso, doctor, ¿esas 11 personas por qué se seleccionaron para trasladarse? Realmente, nosotros tratamos de comentar los casos hacia el SEACU y son ellos los que nos dan las indicaciones de cuáles son los pacientes prioritarios a trasladar. Los que se trasladaron, en general, fueron los pacientes en condición más crítica de todos los que estaban. Por eso se les da prioridad. Sin embargo, todavía tenemos la esperanza de seguir trasladando poco a poco, quizás no de manera tan masiva como se hizo el día de hoy, pacientes para seguir descongestionando el hospital. En este momento, a pesar de que se trasladaron 11, todavía el servicio de área COVID sigue saturado, ¿verdad? A lo que le entiendo. Sí, de momento estamos al 100% en la capacidad del área COVID e inclusive tenemos un salón extra habilitado con más pacientes. ¿Qué pasaría si llegan más pacientes hoy, doctor? Tenemos la capacidad de recibirlos. ¿Tienen la intención de trasladarlos a otros centros hospitalarios aparte de los capitalinos? En general, digamos, la institución ha tratado de ver la emergencia COVID como una sola. Entonces, ellos han tratado de integrar todas las camas que se manejan a nivel nacional. Sin embargo, la mayoría de los recursos disponibles en este momento se concentran en el gran área metropolitana. Entonces, es el Hospital México, el San Juan de Dios, la habilitación que se le hizo al Hospital Nacional Psiquiátrico, el Hospital Calderón Guardia y la Torre Nueva que hicieron, los que están concentrando mayor número de pacientes. Hay otros hospitales que también apoyan, como el Hospital de Heredia, el Hospital de La Juela, el Hospital Max Peralta. Por ejemplo, hoy tuvimos un paciente que fue trasladado al Hospital Max Peralta. Doctor, ¿y de los que quedaron acá, quedó alguno en cuidados intensivos? Uno. ¿Un paciente en cuidados intensivos? Sí, señor. Doctor, ¿qué le podríamos decir a las personas? Porque Pérez de León ya es el cantón con la mayor cantidad de casos de COVID-19 registrados y siguen en incremento. Lo que le podemos decir a las personas es que se siguen cuidando, tienen que seguir continuando con las medidas de protección. El hecho de que en algún momento se han flexibilizado las medidas iniciales es porque se supone que la población ya se ha educado y ya sabemos cómo protegernos. Ya todos sabemos que la mascarilla es importante, todos sabemos que el lado de manos es fundamental y que el saludo y el realizar actividades grupales no son convenientes. Siempre debemos de tratar de compartir con nuestra burbuja y ahora esto retoma suma importancia en las épocas navideñas, que se acercan las épocas de fiestas, de celebración. Debemos de ser responsables y debemos tratar de compartir con nuestras burbujas a sabiendas de que nuestras burbujas no son burbujas laborales o toda la familia per se, sino los que conviven en nuestra propia casa. Entonces debemos de tratar de disfrutar la Navidad, de disfrutar el Año Nuevo, pero responsablemente para evitar que este incremento del medio de casos que hemos tenido en los últimos días no se dispare más allá en los próximos días. Finalmente doctor, el tema de personal, ¿cómo se encuentran ahorita? Hay personal que está incapacitado por ese tema COVID, ¿cómo han hecho en esta área? El hospital no es aislado al resto del cantón, entonces sí tenemos algunos casos de pacientes positivos que han surgido en funcionarios y además algunos funcionarios que son contactos de otros pacientes positivos, por lo cual terminan en aislamiento domiciliar. Sin embargo, hasta el momento hemos logrado sustituir a la mayor parte del personal y de momento el hospital está trabajando normalmente. ¿Cuántos funcionarios en forma general, doctor? En este momento hay más de 120 funcionarios con órdenes sanitarias. ¿Por esas circunstancias? Sí. ¿Y el tema del personal especializado? Porque habíamos conversado que no cualquiera podría estar en esta área COVID. Sí, el personal especializado también no ha sido totalmente excluido y tenemos algunos especialistas de las diferentes ramas que también se encuentran actualmente con órdenes sanitarios. Perfecto, doctor. ¿Algún mensaje final en estas circunstancias? La gente sorprendida en la calle, observando videos y todo a raíz de este desplazamiento masivo que se hizo este día. El COVID es una realidad. Tenemos que enfrentarlo, sabemos cómo hacerlo y todos tenemos las herramientas para poder combatirlo. Lo que nos toca es, responsablemente a cada uno de nosotros, poder participar en el proceso, cuidándonos, lavándonos las manos apropiadamente, evitando tener contacto directo sin protección, utilizando el cubrebocas, la careta, de ser necesario, lavándonos las manos cuando ingresamos a áreas comunes y tratar de evitar centros de aglomeración. Más allá de eso, tratar de compartir con nuestras burbujas y evitar hacer actividades masivas.